El pasatiempo de este niño de 6 años lo colocó entre los youtubers más populares y mejor pagados, ahora Ryan lanzará su línea de juguetes. Las reseñas de juguetes que comparte Ryan en la red social de vídeos más importante de la web lo han hecho tener miles de millones de visitas, 15.348.962 suscriptores en su canal y un sueldo de 11 millones de dólares. La estrella del canal de YouTube Ryan Toys Review, conocido simplemente como Ryan, ayudó a elegir los juguetes y la ropa que se venderá bajo el nombre de El Mundo de Ryan, según la compañía de medios infantil Pocket Watch, que negoció el acuerdo con Walmart Inc. Los productos de El Mundo de Ryan se venderán exclusivamente en más de 2.500 tiendas de Walmart en Estados Unidos y en la página web de Walmart a partir del 6 de agosto. Los artículos se distribuirán a otros minoristas en octubre. Foto, Trending All Day, los 6 canales de YouTube de Ryan han cautivado a los niños ya que habitualmente generan más de 1.000 millones de visitas por mes a los vídeos en los que el niño aparece con diversos juguetes. Su familia ha mantenido su apellido en secreto debido a su edad. Pocket Watch ha negociando acuerdos de licencias para un puñado de estrellas de vídeos en la red para expandir su alcance a través de juguetes, ropa y productos para el hogar. Los artículos de El Mundo de Ryan, diseñados para niños mayores de 3 años, serán los primeros en salir al mercado. Los productos incluyen camisetas con 4 diseños con ítems favoritos de Ryan, entre ellos la pizza. Podría interesarte, el niño más famoso de YouTube tiene 6 años y ya gana 11 millones de dólares al año. Youtubers, cómo funciona el negocio y cuánto ganan en México. Georiette Valentini, correctora de estilo. ¡Gracias!